Los tienen envidia para ustedes. Yo no quiero los más, olvídate del que dirán. Te quiero mucho que me quieres, para mí nos podrás separar. Te quiero mucho que me quieres, para mí nos podrás separar. Te quiero mucho que me quieres, para mí nos podrás separar. Se opinan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben de todos que es Porque lo nuestro es verdadero, porque nos amamos tanto hoy Nos tienen envidia, porque pasamos de deslamar Porque sigamos perdonados, porque compartimos en otro amor ¡Gracias! 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 Se opinan que lo nuestro es verdadero, porque nos amamos tanto hoy Nos tienen envidia, porque pasamos de deslamar Porque sigamos perdonados, porque compartimos en otro amor Nos tienen envidia ¡Gracias! 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 Mi ser, los muertos, amigos, a mis enemigos, los quisieron Repar las gracias, chicos, escuché Solo me aburpo y me condeno, por haber sido, por lo que se oyó Un borrachoy, beso que he llegado, junto a mi suerte, y su tradición ¡Arriba, bajando, papá! ¡Asiento! ¡Uy!